Amigos y amigos de Algarabía TV, bienvenidos una vez más a esta emisión que está muy sabrosa, porque vamos a hablar de este tema que está de moda desde que se anunció que el Mundial iba a ser ahí, que fue el Mundial, que no sé qué, y qué vamos a decir del Medio Oriente. Vamos a empaparnos un poco más, porque son países chicos, grandes, cambian, Pilar sabe, todas las capitales del mundo nos va a ilustrar. Vamos hasta el Golfo Pérsico, vamos allá a la tierra del petróleo, de la media luna, de Mahoma, y no se lo pueden perder, quédense con nosotros. Bienvenidos de regreso a Algarabía TV, por el Canal 22, hablamos del Medio Oriente, esta zona tan conflictiva a través de la historia, griegos, romanos, persas, mesopotamios, sirios, es una zona tan desértica, tan desértica que se la pelean, no sé por qué. Bueno, hoy día, por toda la riqueza que yacen en su suelo, y antes supongo que por el agua, los oasis, el poco alimento que había disponible, pero pues las riquezas que había también del mar, eran pescadores, los perses eran comerciantes, los mesopotámicos vivían en el Edén, entre el Tigres y el Éufrates, que eran unas tierras increíblemente fértiles, como el Nilo, pero sobre todo esa zona, y ahorita ya nos va a decir, estratégica, geográficamente, estás en la parte entre, digamos, diríamos ahora occidente y oriente, es la parte de Turquía, Grecia, que por unos casos, hay partes que son la parte, 15, 20 kilómetros, que nos separan de una cultura a la otra, y son tan diferentes, completamente, tan diferentes, a mí siempre me asombra eso, toda la vida me ha asombrado eso, como estando tan cerquita, de repente sean tan diferentes, y que los que convieron y que fueron contemporáneos entre griegos y Egipto y persas, y son manifestaciones culturales, escrituras y todo tan diferente estando tan cerca, que tenían contacto y comercio, porque los persas llevaban sus mercancías para todos lados. Y la religión, ahora lo entendemos el mundo árabe, y lo vemos como un lugar bollante, lleno de riquezas, de bonanza, esto es muy reciente, ya lo platicaremos, muy, muy reciente, estamos hablando de menos de 100 años, o sea, menos de 100 años de que esta tierra se convirtió en una tierra, digamos, bendita, de gente llena de recursos y millonaria, también de esclavos, etcétera, pero sobre todo es la religión Mahoma, años 620, cuando nace Mahoma en Medina y se va a la Meca, y hace todo este rollo de que se le aparece el arcángel Gabriel, y hace una mezcolanza entre la religión católica y la religión judía, y crea al Corán, al Corán o como le llamemos, y este libro que ya sentaría las bases de todo un mundo que ya no solamente es la península arábiga, no, no, por supuesto que no. Se extiende, India, se extiende, pues todo, partes de Asia importantísimas que son musulmanas, y los Balcanes que también, ¿no? Sí, bueno, pues recordemos que los otomanos invadieron toda esa zona de los Balcanes, y de ahí se llevaron pues toda esta influencia de la manera de vestir, las construcciones, etcétera, bueno, es vastísimo, ¿no? Pero si Fernando quería regresarse como... No, no, lo que pasa es que siempre tenemos la concepción de Medio Oriente, como lo acaba de decir Pilar, por Mahoma y el mundo musulmán, pero ya habíamos platicado, los árabes han existido mucho antes de que naciera Mahoma, ya estamos diciendo de estas guerras, etcétera. Eran pueblos nómadas, de pastores. Semitas, no camitas, semitas. Sí, exactamente, politeístas algunos, unos en el sol, otro a una piedra, otro a... Y yo creo que de ahí se agarraron cuando Mahoma surge, yo creo que se agranda de ahí. Y dicen, pues de aquí somos, aquí me están dando ciertas reglas, ciertas disciplinas, ¿no? Yo creo que entre otras se valida todas las costumbres que tenían entre todos, o sea, la manera de vestirse que es para protegerse del sol, del calor, etcétera, luego se valida hacia otro lado, ¿no? Los mismos hombres siguen usando estas túnicas y estas maneras de cubrirse, porque es básicamente descubrirse del sol y crear un microclima abajo de la ropa. Y después ya es, o sea, se vuelve como un estigma al pasar de los años. Y también todas las costumbres de los animales, la comida, etcétera, pues se empieza a validar a partir de la religión o unificar, ¿no? Las costumbres a partir de la religión también. Pero fíjate que sí, aún y cuando hoy en día todo en este mundo, digamos, árabe, hay muchas, yo te lo digo por las lenguas, hay muchas lenguas de diferentes familias. O sea, no solamente... O sea, el turco no tiene nada que ver con el hebreo, no tiene nada que ver con el árabe. El hebreo y el árabe sí están emparentados, pero el persa nada que ver. El persa viene de nuestra familia lingüística de la indoeuropea. Y luego están, pues, todos los tanes, ¿no? Kazajistanes, que sí están emparentados con Afganistán y que es otra lengua diferente, ¿no? Y, en fin, ahí se habla también de que si hay lenguas diferentes, había etnias diferentes. Diferentes, pueblos, pueblos distintos. Y sin embargo, por ejemplo, el árbol de la escritura es a partir del hebreo, del... Del alef, de hebreo, por ejemplo. Del alef, de hebreo, ajá. Pero también... Y fenicio. Pero todavía si te vas un poquito más atrás, el hebreo con el árabe comparten también las raíces. Después se hizo, es muy chistoso, porque todo el árabe es hacia arriba y hacia abajo y todo el mundo occidental es horizontal. Pero ellos son horizontales nada más que ellos escriben de acá para acá. Sí, no, pero la escritura va hacia arriba y hacia abajo y la escritura occidental no. O sea, es parejita el... No me hago bolas también con los japoneses y chinos. O sea, no se ve la parte vertical, sube y baja. Tiene cosas subidas muy largas en comparación. En el hebreo no, pero en el hebreo no. En el hebreo no, porque se parece más al origen de la escritura fenicia occidental. Pues sí, hay que dejar en claro antes de ir a un corte. Pero en el árbol ahí está el nacimiento de la escritura. Que los árabes, no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Importante. Ya saben, en India, en norte de India, Pakistán, Bangladesh, pues no son árabes, pero son musulmanes. Pero dejando en claro eso, vamos ahora a qué. Vamos con Montserrat Iglesias. Una mujer sonriente que siempre nos tiene datos curiosos, tipo algarabía. Hace muchos años, un presidente de los Estados Unidos llamado Theodore Roosevelt, a quien de cariño le decían Teddy, visitó el estado de Mississippi. Para festejarlo, los ciudadanos le organizaron una cacería, pero resulta que no aparecieron animales que cazar, así que los organizadores atraparon a un pequeño oso negro y lo amarraron a un árbol para que el presidente no se fuera con las manos vacías. Cuando le mostraron el animal indefenso, Roosevelt se negó a dispararle. Al día siguiente, en el periódico, apareció una caricatura retratando el momento. La ilustración salió en primera plana y causó una gran impresión en todo el país. Un vendedor aprovechó el momento y le pidió a su esposa que hiciera un par de osos de trapo con ojos de botones y los puso en la tienda con el nombre de Teddy, en honor al presidente. Muy pronto, sus peluches se volvieron muy famosos. Al principio, los osos de peluche se hacían a mano. Hoy en día se hacen en fábricas y existen de todos los colores, tamaños y formas. ¡Cosita! Damas y caballeros, no se pueden perder, comprar la revista que sacamos de Qatar por el Mundial, que ahorita hablamos, podemos hablar de qué cosa más rara que le hayan dado un Mundial a un país tan dictatorial, pero no nos metamos en política. Pero, ¿cómo se puede conseguirla? La revista fue nuestra edición 209 y la pueden comprar en www.algarabia.com y ahí está la edición digital, la edición en papel que todavía hay seguramente. Entonces, pues no solamente hablamos de Qatar, pero también pusimos un mapa, hablamos del Museo Nacional de Qatar, que es una preciosidad. Hecho con una piedra de rosa, ¿no? La piedra de... es que no me acuerdo cómo se lleva bien la piedra de rosa. No sé, pero hace forma de rosa. Tiene unas partes que son así como perpendiculares y van haciendo como capullitos de rosa. Y esto, imagínate, magnificado a un edificio que tiene 11 salones dedicados a cada una de las partes culturales. Ahorita nos vas a decir cómo se llama el buen arquitecto, que es francés, el que hizo ese Museo de Qatar. Una preciosidad, ¿eh? Una preciosidad. Fíjense que esta gran bonanza de estos países, como decíamos, es muy reciente. Sí, ¿no? Encontraron petróleo. Antes de eso, pues, vean, como decías tú, nómadas, pescadores, atrapadores de perlas, beduinos, creadores de camellos, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Que había, que lo que podían hacer en ese momento. Pero lo interesante es que a partir de que encontraron el petróleo, se convirtieron en estas grandes, grandes potencias, ¿no? Donde es increíble que, como siguen siendo musulmanes, porque además, cada potencia de estas, al tener un jeque diferente, yo, obviamente, todas las religiones ya sabemos que van agarrando sus diferentes vertientes. Ya ven que la cristiana tiene 450 denominaciones y están los de Huaco, Texas, y están los otros y los que se mueren, los que adventiza el séptimo día y el señor de los últimos y los mormones y los últimos no sé qué, etcétera. Entonces, igual está, también tienen los chitas y los sunitas y los peritas. Y en este caso, pues, agarran diferentes cosas. En Irán está la burka, ¿no? Que también estamos en esta lucha en contra de lo que pasó con esta mujer que la mataron a los 22 años por no traerla. Por no traerla puesta correctamente, además. Por no traerla puesta correctamente, que no es burka, creo que es Ijab, pero hay otros países donde sí hay burka y luego hay velo, etcétera, etcétera. Es que van desde un velo y te va tapando, tapando. Y el burka es prácticamente, porque hasta los ojos tienen una celosía de frente. No me diga. Sí, sí, sí. Ajá, ni siquiera los ojos se ven. No, la foto de graduación es rarísima, pues no sabes. ¿Quién es quién? Sí, sí, sí. Pobre, no, para más de negro en ese calor. O sea, yo no quiero ni pensarlo, ¿no? O sea, de ser una cosa terrible que tiene que ver con la religión, que tampoco hay que meternos con la religión. Pero lo que sí me quiero meter de la religión, porque eso sí me enoja, me enoja, es que no dejen tomar alcohol. Y Fernando hizo un artículo en esa algarabía del alambique. A ver, cuéntanos. Bueno, del alambique, bueno, es que es paradójico que en el lugar donde se inventó por un árabe, al-yair, no sé qué. Al-yair ya me sonó como futbolista brasileño. Al-yair, al-yair. Pero bueno, invita el alambique, que es este artefacto, herramienta, para poder, a partir de frutas y otros elementos, destilar alcohol, que sirve para hacer perfumes, maquillajes y, por supuesto, para bebidas espirituosas. Para bebidas espirituosas, ricas y deliciosas. Empezaron con el rollo de que el alcohol, pero la palabra alcohol viene de kajal, que es un cosmético, y alcohol, y luego de ahí eso ya les sirvió. Dijeron, ah, mira, si lo hacemos con menos grados no los podemos dar, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando del año 800, de nuestra era, ya Mahoma ya había nacido, muerto y etcétera, y se creara alambique. Y sí, no se puede beber en esos países, entre otras muchas cosas prohibidas, cosa que, pues yo lamento mucho, porque en Occidente, afortunadamente, tenemos... El alambique nos dejó algo increíble. Nos ha dejado sueños, fantasías, diversiones. Como dice mi gran amigo, yo viví cuando entro a una minatería, soy como un niño entrando a una juguetería, ¿no? El inventor es Al-Rassi. Al-Rassi. Y luego me dices el arquitecto del Museo de Catar. Ajá, se llama Jean Nouvelle. Jean Nouvelle, es un nombre muy bonito. Busquen, busquen fotos y de... Del Museo Nacional de Catar. No, 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 es impresionante. Oye, pero... Ahora, no nos metamos en política, pero a mí se me hace que ir al Mundial sin alcohol, si está... Bueno, no nos metamos en eso. Se llama La Rosa del Desierto, La Piedra. La Rosa del Desierto. Algo tenía que ver con Rosa. La Rosa del Desierto. Y eso es que nosotros la editamos. Ajá, pero se te olvidan, pero lo bueno es que existe la edición digital que aquí tengo. Exacto. Y que inmediatamente podemos consultar. Sales de cualquier duda. Sales de cualquier duda. Para eso sirve el ganadía. Exactamente. Bueno, entonces quiero que Pilar nos cuente, ahora que tenemos un poquito de tiempo antes del corte. ¿Qué país? Exactamente. ¿Qué países hay en el Medio Oriente, digamos, que es esta parte de la media en frente de Chipre, que está Israel, Jordania, Siria, etcétera? Pero, ¿cuáles son los que forman la península arábica? ¿Por qué? Pues, mira, bueno... Son como... Tienen como chipotitos, uno chiquito. Todos son la península y, obviamente, que es Israel, cuya capital es Jerusalén, y Palestina, cuya capital es Gaza. ¿No? Hasta ahorita es que era Jerusalén, pero se la quitaron, en fin, era Tel Aviv, etcétera. Luego está Kuwait City, Kuwait, Cordania, abajo, perdón, que es Amán. Luego está Siria, perdón, donde la capital es Damasco. Y luego está Kuwait City. Ya Kuwait es uno de esos países que se forman de las riquezas de un jeque. Dice, yo agarro mi país y a mí no me importan los demás. Ha ayudado un poco por los ingleses, por los gringos. Y luego sigue Arabia Saudita, que es toda la capital, la capital es Rabat. Y abajo están Yemen, que la capital es Sana'a, y Oman, que la capital es Muscat. Y luego acá, que es donde tú preguntas, está Irán. Obviamente, primero Irán, que es la... Pero te faltaron de la península. Perdón, está Irán en la península. Irán está en la península. Perdón, Irak, perdón, está en la península. Y Irak tiene sus pedacitos ahí, que son Catar, arriba, Bahrain. Primero más arriba, Bahrain, que la capital es Bahrain. Luego Catar, que la capital es Doha. Y luego Emiratos Árabes Unidos, que la capital es Abu Dhabi. También tiene la ciudad de Dubái, que es muy, muy famosa. Y luego te sales de ahí y ya está justamente Irán, Afganistán. Y están los cinco países que pertenecían a la URSS y que son Kazajistán. Bueno, obviamente Afganistán es Kabul. Y luego está Kazajistán, que la capital es Astana. Turmekistán, que la capital es Ashgabat. Tajikistán, que la capital es Dushanbí. Uzbekistán, que la capital es Tashkent. Y Turmekistán. Turmenistán. Perdón, y Krihistán. Ya habéis visto Turmekistán y Ashgabat. Y Krihistán, que la capital es Bishkek. Y obviamente ya también están patanes como Pakistán. Porque Pakistán es la parte norte de India. Sí, claro, ya en la India. Que está relacionado con India y que también es musulmán. Sí, por supuesto. Vámonos al dato. Está aquí Arturo Gallegos. Después de esta clase asombrosa de geografía y de memoria, Arturo Gallegos García nos va a sorprender con un dato científico. Ya que la ociosidad es la madre de todos los vicios, La caminata más larga que se podría hacer en el mundo es desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta Magadán, Rusia. El recorrido es de 22,387 kilómetros. Que, si una persona caminara sin parar, tardaría 4,492 horas en terminar. Un poco más de seis meses. O, si caminara solo ocho horas al día, se tardaría 561 días. El punto es que se turistearía por 17 países, seis o dos horarios diferentes y verías todas las estaciones del año. Esa sí es una odisea. Mitos sobre la cerveza Circulan varios mitos alrededor de la cerveza, Como que la oscura es más fuerte que la clara, O que beberla eleva los niveles de colesterol. Pero para que no vivan engañados y la tomen sin remordimiento o preocupación alguna, Ahí les va esto. La cerveza mata neuronas. Un estudio desarrollado por el Queensland Brain Institute de Australia, Ha determinado que la cerveza no es responsable de matar las células del cerebro como se pensaba. Ay, incluso si así se siente al otro día de beberla. Las mejores cervezas se presentan en botella verde. La verdad es que el vidrio de color ámbar es el mejor color para proteger a la cerveza de la luz, Por lo que la mayoría se embotellan con él. Gracias a esto, hubo un desabasto en Europa durante los siglos pasados, Y las fábricas se vieron obligadas a utilizar el vidrio verde. Pero esto no tiene nada que ver con su calidad. Si quieres conocer más mitos sobre la cerveza, Entra al garabía.com Estamos hablando del mundo árabe que tanto nos ha dado y heredado. Fíjate que una de las cosas que dicen del gran surgimiento y resurgimiento del mundo árabe, Incluso del Imperio Otomano, Y de todas estas invasiones que hizo hacia Europa, Porque estuvo en España, 700, alguna rama del mundo árabe, Y luego pues obviamente conquistó todo el norte de África, etcétera, etcétera. Hay una teoría, que ya la vamos a platicar en el garabía, En el garabía del año que entra pronto, Que es que tiene que ver con el café. Que el hecho de que pudieran tomar café, Los hizo personas más aceleraditas, Porque también hablan de que el café tuvo que ver con la revolución industrial. Claro, claro, claro. Y la revolución. Y la revolución como tal. Y China con el té, que el té es anterior, ¿no? Que también pues todos estos elementos como la brújula y todos estos de la China, ¿no? Y el café es... El té les ayudó. El té es súper... Pero el té también, el té negro. Sí, entonces por eso inventaron que el papiro y que la tal y tal. Bueno, muy bien. Y que los árabes, este gran surgimiento de todo el mundo árabe, Después de Mahoma y de los califatos, Y de todas estas grandes cosas, Fueron grandes las que inventaron, Y por eso pudieron inventar el alambique, el aljibe. Estaban de las de acá. O sea, estaban de las de acá, así. Y justamente muchas palabras del español vienen del árabe, Como aljibe, como almena, como alacena, como almohada, como alcol, como azul, Y como algarabía. Como algarabía, que quiere decir... Bullicio. Bullicio. Hablar al unísono. Pero tenía que ver con que oían los árabes, Se oían a sí mismos con algarabía, Y oían a los españoles hablar que he dicho en aljamía. Dices al-arabía. Al-arabía. Si te saltas, dice al-arabía. Al-arabía. Y el árabe es como árabe, ¿no? Ajá, sí. Ahora hay que reconocer que con la caída ya del Imperio Romano de Oriente, En el 457, Y digamos, entra la Edad Media, Si somos así como escuela de primaria, ¿no? Que de un día para otro terminó el día siguiente, Y ya empezó así. La Edad Media. Es por estos grandes conocimientos científicos, intelectuales, filósofos árabes, Se guardó muchísimo de la sabiduría antigua, de Grecia y de Roma. Sena, Maimón y todos estos que guardaron cosas y que justamente en los medievales que empezaron a ser más ilustrados, pues entonces recogieron esos textos árabes que a su vez también eran textos luego pasados del griego, habían traducido cosas. Una cosa importante que pasó es que dejaron, dejaron los, se dejó de enrollar el conocimiento, digamos, y empezaron a ser los primeros, los manuscritos empezaron a ser encuadernados ya como libros. Mira. Entonces fue una manera como más eficiente de guardar el conocimiento, de encontrarlo más pronto y de poderlo poner en libros, en estantes. Y los primeros, los manuscritos más antiguos, hay muchos en árabe, hay muchos en hebreo y hay muchos en las proto escrituras occidentales. No, pero me refiero a los manuscritos, a la forma de escribir. O sea, es como el proto occidental, como lo conocemos, que son todavía unos caracteres bastante poco definidos que tienen la influencia griega, que ya básicamente empiezan a ser ya los latinos. Y eso ya es empezando justamente la Edad Media. Y gracias a los conventos y a las abadías, etcétera, se guardan esos libros y es que han podido pervivir. Y ahí en esos libros, escrits en árabe en hebreo, está el origen de nuestro conocimiento, de nuestra historia. Sí, porque como dices tú, cuando termina el Imperio Romano de Occidente, que empieza la Edad Media, pues se supone que era el Dark Ages, empezaron allá, eran tantas las batallas, los bárbaros, que se perdió mucho y luego a través de los árabes, le vemos mucho al mundo árabe. Muchísimo. Sobre todo el alcohol. Entonces, brindemos, salud, señores. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pero también la estética, por ejemplo, el uso del octágono y las grandes cúpulas, las torres, etcétera. Sí, como no, astronómico. También, ajá, la astronomía. No, astronomía, observatorios, álgebra. Y vean, este color, estos colores de la arena de nuestra escenografía. Y Fer, ¿nos vas a decir algo? Seguramente. Ah, un dato curioso, como siempre que saben que terminamos, que dice así, en 10 minutos empieza y termina el primer sueño después de que nos quedamos dormidos. Ah, o sea, tardas. Luego por eso das esos brincos cuando te acabas de dormir. Sí, como Dios me dice. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Ahí empieza y termina el primer sueño porque pues sigue soñando cada determinado tiempo, ¿no? Hasta que te acuerdas prácticamente de lo último que soñaste. Ay, hay que hablar de los sueños. Qué cosa tan... Sí. Hay que hablar de los sueños pronto. A mí se llama mucho la atención porque de repente sueñas que te caes. Vámonos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!